Mi alma Padre Santo Santo, 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 Santo Dios Y para ti hermano que estás sufriendo Ven a los brazos de Cristo Aleluya Padre Le cantamos fuerte dice Mientras tenga voz Yo quiero alabarte Oh Señor mi Dios Yo quiero cantarte Porque tú eres dueño De mi vida y te Porque tú eres dueño De mi alma entera Amados hermanos Tal vez por mucho tiempo ya no sientes el abrazo de un padre Tal vez tus padres te han dejado, te han abandonado En esta tarde el Señor te dice yo te amo No importa cuan lejos te hayas ido Él te ama iglesia A su nombre ¿Quién vive? Cristo, Cristo, Cristo Los Corintios Aleluya Vamos cantando todos juntos Mientras tenga voz Yo quiero alabarte Oh Señor mi Dios Oh Señor mi Dios Yo quiero cantarte Porque tú eres dueño De mi vida y te Porque tú eres dueño De mi alma entera Amados hermanos Amados hermanos Familia en Cristo Cantemos a Cristo Con amor y gozo Él es nuestro Padre Padre amoroso ¿Quién cuida a Dios? Quien cuida a sus hijos Con amor y digno ¿Cómo dice? Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti Ahí está la presencia del Señor Te llena más Ahora siente la presencia del Padre en tu vida Él te abraza Él te abraza Él te dice yo estoy contigo Aleluya Señor Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti